Hola Nijoneras y Nijoneros, las compras del mes de mayo están cargadas de novedades y de continuaciones, así que sin más esperas, ¡vamos allá! Empezamos con una novedad de Milky Way, Golden Kamui, que la verdad me ha sorprendido, no pensaba que me iba a gustar tanto, lo que me hizo empezar el manga no fue el primer capítulo que publicó Milky Way en su página web, o sea, la preview, vamos, una preview, que lo dejaré en la caja de descripción, sino más bien el último capítulo que había salido en Japón, la verdad es que me sorprendió como había llegado hasta allí, pues no daba crédito de lo que estaba leyendo, así que dije, bueno, pues este manga tiene una pinta exquisita, argumentalmente, pues, eh, hablando, y dije, pues, a ver, me lo voy a hacer, le voy a dar una oportunidad, y la verdad, y es que me ha encantado, ya tengo muchas ganas de que salga ya el segundo tomón, porque quiero ver cómo sigue la historia, la verdad es que la editorial se ha dejado la piel con este título en cuanto a marketing, porque hasta le han hecho, pues, un posavasos, al final del vídeo os enseñaré todos los regalitos de, pues, si trae algún tomito y así, y algo especial que nos han regalado los compradores más, es, más fieles, no especiales, sino más fieles, que, pues, que todas las compras de medianoche, pues, las hacemos, o somos fieles a la tienda de la editorial, algo que se agradece que tengan estos pequeños detalles, ya que, bueno, pues, en otras zonas podemos conseguir los mangas con un pequeño descuento, que, por cierto, si no surge ningún imprevisto el domingo, tendréis primeras impresiones de este manga. La primera continuación es Blonde Lab, el tomo sexto, que me encanta la portada, o sea, es que es preciosa, me encanta, y, bueno, pues, me da la sensación de que me voy a poner con este manga el día justo cuando Norma termine de sacar el último tomo, solo ya quedan tres, son 17 tomos, y, ¿qué le vamos a hacer? Pero, bueno, me encanta mucho y recomiendo mucho este manga. El siguiente tomo es el tomo 17 de Blue Exorcist, que salió el mes pasado, y aún no he tenido tiempo de leerlo, pero es una trama que me gusta muchísimo, y de este manga, pues, la novedad es la guía de personajes de Blue Exorcist, que me parece una gran edición, un trabajazo, si queréis una review de esta guía, os dejaré una encuesta aquí arriba, como siempre, para saber vuestra opinión, si queréis o no, y, pues, la verdad es que me la estoy leyendo, y, pues, trae pegatinas, mini póster, a ver, si puerto, es alucinante, trae ilustraciones, me parece un trabajazo que se ha pegado la editorial, lo único que no sé si ocurrirá en otros tomos, pero la sobrecubierta, pues, tiene un defectillo que, a ver si le enseño, pues, ¿qué veis? Saca un poquito de trocito, no sé si me ha ocurrido solo a mí o a otras personas, pero la verdad que me ha encantado la edición que han hecho, y cuesta 9,95, pero si la compréis, pues, en alguna tienda que sabéis que tiene ese 5% de descuento, pues, os saldrá 9,45, y súper recomendable si seguís Blue Exorcist, porque la verdad es que lo que he leído hasta ahora me ha gustado todos los detalles de los personajes que, pues, que sabíamos y que no sabíamos. Continúo con Asylum Boyz con el no Katachi, con el volumen 3 y 4, que madre mía, me está encantando este manga, tenéis, ya sabéis, las primeras impresiones en el canal, y la verdad es que me está encantando, es que lo estoy disfrutando muchísimo este manga. Aunque estoy viendo un poco la trama del guión, que de repente pone a todos muy amiguitos, y eso me está un poquito desquiciando, no sé si tiene que ver con la trama final del manga, pero todas estas cosas ya os las comentaré en la reseña, y, bueno, como consejo, si lo vais a empezar el manga, si tenéis ya decidido que vais a empezar el manga, os recomiendo el orden que estoy siguiendo yo de compra. El primero y el segundo, y el tercero y el cuarto, y al final los tres de sopetón. Así no os vais a morir a esperar el siguiente tomo, porque la verdad es que el cuarto y el segundo tomo, pues, tampoco termina con un suspense, hay que no puedas vivir hasta el mes siguiente, para compartir, pues, el siguiente tomo. Y una novedad también es Trampas agridulces de Andoomai, que me estreno con este editorial que es Pandogamia, que la verdad me ha encantado este esceno que me he hecho con este editorial. Es un tomo único, un sollo, que tenéis también la reseña ya hecha en el canal, y la verdad es que me ha encantado este sollo, porque, pues, tampoco es que sea una gran maravilla, pero es un sollo de toda la vida, y abarca bastantes tópicos del género, así que, pues, en la reseña os cuento todo tipo de detalles sobre él, si os interesa, así que ir a verla. Y pasamos al segundo tomo de Black Clover, que, vamos, un sonen de toda la vida, que sabéis que me está encantado mucho, a mí la magia me encanta, y a quien no le gusta la magia, ¿verdad? Y, bueno, pues, este manga, por ejemplo, es perfecto para aquellas personas que, pues, no disfrutáis mucho con el sonen, pero os apetece, pues, no sé, haceros un título, un título sonen, pero estáis, es que son muy largas, pues, mira, este es un manga perfecto, ya que en Japón solo van, creo que, 11 tomos, y, pues, no está nada mal este sonen y os lo recomiendo muchísimo si queréis empezar a haceros un sonen. ¿Y qué sería un haul de este canal sin ya hoy? Pues aquí una nueva de Milky Way, es Un extraño a la orilla del mar, de Cana Keep, que ya también tenéis la reseña hecha en el canal. Es un tomo único, es una precuela, y obviamente tiene secuela, y obviamente, pues, no os la van a traer, está licenciada. Y me ha encantado este tomo único, lo que he leído de esta historia me ha maravillado, y, bueno, todos los objetos, los adjetivos maravillosos que os pasen ahora mismo por la cabeza, pues, eso. Espero que en julio, que todavía no han puesto qué novedades van a sacar, espero que nos saquen el primer tomo de la secuela, que actualmente en Japón llevan tres tomitos. Y, bueno, pues aquí una novedad, Bungo Stray Dogs, que ni en mis sueños me imaginaba que este manga llegaría a tierras españolas, es que ni por asomo yo pensaba que alguna editorial, pues, apostase por esta, por esta licencia. La verdad es que es muy recomendada, poderes especiales, misterio, acción, si os gusta el tema de las mafias, os va a encantar. La verdad es que no tiene pérdida, tiene anime también, el anime os va a encantar también. Y, bueno, pues este tomo, este primer tomo, os viene con un cofrecito, que después del siguiente tomo, os pondré el clip montándolo. Y, por último, Ku, sé que aún se estáis teniendo en cuenta mi opinión sobre este manga, y por ahora no me ha decepcionado para nada. Se desvelan más misterios, más cosas sobre este mundo apocalíptico, sobre los personajes, de verdad, me está gustando más de lo que yo pensaba, ¿eh? Y me gustaría, pues, poder terminar este manga cuando pida las novedades de junio, pero no sé si me llegará a los dinericos, porque tengo bastante continuaciones atrasadas, y la verdad es que no sé si me voy a poder resistir a esperar a otro mes para el último tomo. Ay, si me tocase la lotería, ¿eh? Bueno, pues ahora sí que os debo, a continuación, os voy a dejar las extras que vienen con el Golden Kamui, y pues el cofre, montaré el cofre de Bungo Stray Talks. Así que, chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que no me lo leo de tirón y me apetece. La verdad es que llevo una temporada que me apetece leerlo pero no tengo ocasión. Pero bueno, de este mes os prometo y de verdad esta vez sí que de este mes no pasa. También comentaros que me he hecho una cuenta en Wacom que os dejaré abajo en la caja de descripción un link que os llevaré a mi blog que ahí pues os comento sobre por qué me he hecho esta cuenta que tarda sobre mi colección manga. Así que bueno, pues ahí os cuento todo tipo de detalles sobre lo que... porque si no el video se me haría muy muy largo. Y nada, pues seguramente ya por pantalla aparecerán los videos que he mencionado durante el haul. Y nos vemos el domingo si no hay ningún imprevisto. Nos veremos con las segundas... con el segundo volumen de primeras impresiones del canal. ¡Nos vemos! ¡Mátané!